www.achiras.net.es, el portal de Girón. En la parroquia es sobre el tema minero, porque tenemos dos partes, la una que está a favor y la otra parte que está a contra. Las personas que están a contra se toman muy a pecho y están a muchas personas perjudicándoles y amenazándoles con quitarles el agua potable. Entonces, para nosotros en la parroquia es muy preocupante el tema minero, porque la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, trabajan ahí. Entonces, en estos meses ya se ha venido reduciendo el personal que laboran y hay muchas personas ya que se dedican al alcohol porque ya no están trabajando. Entonces, es un tema preocupante. Hay que hacer minería de forma responsable, eso es correcto. Pero el tema es cuando se politiza y peor es cuando estamos cerca de elecciones. Y qué pena, no sé si esto que se haya dividido a la parroquia San Gerardo, no sé si por este tema, pero estos son los políticos los que dividen con intereses. El Estado tiene que hacer más presencia en esto, José Miguel, y tenemos que pedir que el Estado haga mayor presencia con el fin de que se define el tema qué está pasando por el definitivo y qué va a pasar. En este momento hay muchos movimientos con relación al tema de la defensa del agua y, claro, y en contra del tema minero. Pero justamente yo veía, ayer había tenido algunas movilizaciones en Cuenca, pues gente, campesinos que trabajan en el tema minero, pues están reclamando, o sea, escúchenos a nosotros también. Y busquemos alguna solución, pero lo peor que puede pasar es dividir a la gente. Pero el agua no se puede quitar, cuidado, eso, eso, ustedes tienen que informar bien, se puede tener y trabajar donde quiera, pero nadie le puede quitar el agua a nadie. O sea, eso, imagínense esa barbaridad. No se ha quitado todavía a nadie. Pero las amenazas no puede ser. Pero es una amenaza, es una amenaza. Claro, les ponen las multas. Les va a contar 50 dólares, 20 dólares de multa, cuando son personas que a veces tienen para comer el diario. Con la Unidad de Gestión Ambiental, lo que estamos haciendo es evitar comentarios antojadizos. Se está haciendo, por ejemplo, ya hemos arrancado con análisis de todo lo que es agua, suelo, aire, fauna y flora. Que es lo correcto, hacer técnicamente los análisis. Y es con la Universidad Católica, y hemos hablado también con el señor rector de la Universidad de Cuenca, quienes conocen mucho más en profundidad este tema, para juntos ir analizando lo que vaya pasando, no día a día, pero sí permanentemente tener muestras del agua, del suelo, de la flora, fauna y del aire, que tienen que estar en buenas condiciones. Aquí no estamos nosotros a favor ni en contra, simplemente las cosas tienen que estar claras. Y yo estoy seguro que si hay alguna contaminación del agua, inmediatamente nosotros todos nos unimos para defender el agua. Eso, cuidado, el agua es lo más importante, pero tenemos que hacer como ustedes lo hacen, técnicamente, profesionalmente, haciéndolos análisis adecuados.